Mi trabajo representa un bombardeo de paz. Las aviones vendrían a ser las armas. Y en vez de salir balas que matan a personas, salen palomas y flores que dejan el mundo lleno de paz. El fondo representa una parte del mundo. Y las manos que la forman representan la unidad. Este dibujo representa que no hay que hacer guerras para pelearse por un pedazo de tierra que algunas veces no es de su territorio. Pero también cuando hacen guerras en ese lugar afectan a la naturaleza y por eso hay que unirnos todos haciendo reuniones, hablando, bien, etc. Y así la tierra va a estar bien y contenta. Yo quise representar la paz con una idea del mundo por la paz. Que todos transitamos este mundo. Con una unión de los países para que la paz no sea un deseo sino que la dignamos. Luego de haber pensado un largo rato que dibujar, diseñar dibujos, lo pasó a la cachorriña. Y así quedó. Espero que les haya gustado. Gracias. Hice este dibujo porque me gusta dibujar y porque me gusta todo lo que se trata de la paz. Mi dibujo se trata de un atardecer que llevan dentro todas las personas todos los días. Y un horizonte de símbolos de la paz que significa que todos en nuestro atardecer podemos tener paz. Hice mi dibujo así porque niña de color representa a la raza africana, boliviana, brasileña, etc. Que muchas veces son discriminados por su color de piel. Y eso es muy injusto ya que todos somos iguales y el no discriminar a las personas por su aspecto sino por su interior y por sus valores es traer paz a nuestro mundo. Además, las margaritas blancas son una representación de pureza y de amor. Es una manera distinta de representarnos. Ya que cuando tenemos que dibujar la paz siempre hacemos palomas, destino de paz, manos despechándose, un mundo rodeado de niños, etc. Yo traté de una manera distinta expresar el significado de paz. Yo represento un dibujo de distintas etapas de la vida que a mí me dan paz. Como por ejemplo, una mujer embarazada, dos ancianos paseando y dos niñas jugadas. En mi dibujo me pensé en que todos somos iguales y sin importar desde qué brazos somos. El agua significa la paz y la tranquilidad. Las nenas que sin importar cómo somos somos todos iguales. Las nubes son palomas que representan a la vida en el aire y en la nube. La cena y la tráctica nos propuso fue un dibujo de la paz y yo pensé en hacer la nube como un fusil. En mi dibujo se trata de que tiene que haber paz en todos.